No lo hago. Ve con el güesero que solo lo hago, güey. ¡Pedero! Te lo masajearon. ¡Sí! Con un puto picaelos, güey. Te lo voy a acomodar, güey. ¿Ves bien, güey? Ay, quedó, carnal. Ay, quedó, carnal. ¡No mames, güey! Le chupetearon la chichina. ¡No mames! Ahora los pichos marihuanos, güey. No mames. Este güey deja de tomar las putas, no han tramitado mi credencial de lector. ¡No mames! ¡Buenme, güey! ¡No mames! ¡No me han hecho el tamiz, güey! ¡No mames! Te lo voy al seguro a recoger el tamiz, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en otro video. Hoy estamos estrenando otro nuevo capítulo. Un nuevo formato aquí con estos... Con este amigazo. Con este famoso. Es muy famoso. Con este famosísimo Kina. Estamos con el buen amigo Ray. Y el buen Kina. Ya no hablan, hijo de la... ¡No mames! Hace rato hable y hable cuanta manada. Y pues nada, nada más se trata de platicar y... Este... El otro podcast que tenemos que es de músicos. Este es Entre Compas, platicando anécdotas y cuanta madre, ¿no? Que se nos socorra. Que tú también, güey. Ya tienes como tres pinches carnalas. Vas a abrir otro. Entre compas, ¿no? Entre compas. Uno es de música. El otro es de... El otro es el Mauro. Nada más. No mames. El otro... El chiste dice... Dicen, güey. Dicen, este... Maldita pobreza, güey. Sí, güey. Te ve el hambre. Hasta acá escuché como te... Te crujé la fripa. No mames. Sobre todo el hambre, ¿verdad, yo? Todo el pinche hambre, güey. Hala, pues, miquina. Platícanos una anécdota, güey. Pero chida, güey. Sí, güey. La malona. Pendejo. Ustedes que eres el más pendejo. Es que el Ray tiene... El Ray tiene varias, güey. Sí, güey. ¿De qué? A ver. De vez a ser el Mauro. De vez a estar ahí enterrado como de tres meses, güey. ¿Yo, pendejo? Ah, güey, güey, pendejo, güey. ¿Cómo dice este güey que va a vender la cornea, o qué? No, dice... Obviamente. No me sirve una, güey. Cuarto de ojos, güey, no, güey. Una sí me sirve, la otra está puteada, güey. Patacos, nada más, güey. Para verlo sí se puede. ¿Qué dices? Mejor que me cambie el ojo ese güey, ¿no? Para verlo sí se puede. Se lo cambias, güey. Una ajustadita ya. Una línea... Una línea así. Una línea así. Eso que te falta, güey. Una... No, bueno, eso ya, güey. ¿Pero por qué se te fue el ojo, güey? Por el golpe detrás de mi cabeza. ¿Por qué, güey? Mi patadón. Ah, pero... Sí, pues, ¿te pegaron o qué? Pues, este... Pues, ya sabes, güey. No era en el desnudo. No era tomado y todo así, güey. No sabes que no te encuentro. Te puedes encontrar. ¿Por qué no dices su nombre? ¿Por qué puede llegar allá? Porque, güey, este video puede llegarle a ver. Oye, güey. ¿Por qué dar un nombre, güey? Que fuéramos, ¿qué? Ese viejo chismoso, te digo, güey. Ese pendejo ya se le hallan conmigo, güey. Es que le aprenden a todas sus pinches vecinas. La Matilde, la pelona, todo, güey, ¿no? Ese güey sí ve los videos, ¿eh, güey? El otro día, güey, que subió el video del Paisa, güey. Saludos, güey. De... Saludos, güey. Dice... No mames, es que mis hijos que ya me vieron por internet peleando con el Raid. Sí, güey. A mí tarde. ¿Quién dijo? ¿El Paisa, papá? No, ¿por qué se le va el Paisa? ¿Eh? ¿Tu ve el Paisa? Que desde Michigan le llegó el pitazo, dice. ¿Pero quién se le pasó ese? Lo subí a YouTube. Es que este güey es... Ah, ¿y lo tienes al Paisa tú? No, pero yo creo que lo vieron. No sé a quién se lo pasó. Ah, qué sé, güey. Su papá lo tiene, ese güey. Claro, es tu papá, güey. Mi jefe no es, güey. Júralo. Te lo juro, güey. Ya, güey. ¿Por qué se te fue el ojo de gano? Cuéntanos, güey. Es que eso es cuando me ponen más la luz. ¿Por qué no te desvió Paineble o por la luz? O sea, me desvió así, pero o sea... Es que has de cuenta que... El problema fue... Bueno, el problema fue... El asunto fue así. Llegamos de... En ese tiempo yo estaba en... Oregatepec, más o menos. No creo que me está en esa zona. Y llegué yo aquí ya un... Sábado, como a las... 10 de la noche, de hecho. Y me encontré... Pero espérate, pendejo. ¿Te quieres? No lo vas a subir de media hora, güey. No, güey, no es ese güey. Te van a aventar media hora, dinos, güey. Y te dejamos aquí solo. Y ahorita regresamos. No mames. Bueno, eran las dos y media. Lo que pasa es que me los... Llegué y me encontré a los compas, ¿no? Ahí no nos juntamos de por sí. No, qué guay quién vaya. Empezamos a tomar por eso. ¿En la Catepec? ¿En la Catepec, digo, güey? No, pues yo venía de allá. Pero ya venía con una chela encima. O sea, le dije que se apurara. Me encontré a esos chavos y todo así. Nos bajamos unos 15 años. Ya se acabaron los 15 y todo así. Pero todavía seguimos tomando. Y hasta el último empezaron de que... A traer cerveza, quién sabe aquello. El chiste es que fuimos, güey. Fuimos a unas 24 horas y todo eso. Pero pues llegaron esos güeyes... Avendando pedos tras estos güeyes. Eran tres güeyes en un carro y todo el pedo. Pues el chiste... Yo no me dejé. Esos güeyes pusí bien... Bien chatitos así para abajo y todo el pedo. Porque ese güey llegó cancando un tiro, güey. Un corto. Y yo le dije a ese güey... Pues va. Pobre... Y nos empezamos a dar... No, güey. Nos empezamos a dar y todo el pedo. Pues el chiste es que yo ya... Yo ya estaba bien pedo. Pero entre la peda y todo así, güey. Todavía este... Cuando ese güey me tiró y todo el pedo, güey. Cosa que yo no quería por lo mismo, güey. Porque no podía darme la madre a ese parado. O sea, no podemos. Parados, no podemos. No, güey. Seguí a atrever. Ese güey dice... Vámonos a la cama. Me echamos el lodo. No, o sea, si parados, güey. Pues el tiro estaba bien. Pendejo. O sea, el tiro estaba bien y todo el pedo parado. Pero el pedo fue cuando ese güey me tiró, güey. Ya cuando me tiró de todo el pedo... Yo le metí el pinche patadón ese güey. Bueno, así en su boca de atrás. Toma, güey. Y se para atrás. El chiste es que no. Yo me iba a parar yo todo el pedo. Puse así mi mano, güey. Y con la salida del pinche patadón por atrás. Porque el tiro era de a uno solo nada más. Pues valió madre, güey. Yo oíste Alfredo Adama. No así por atrás todo el pedo. Ya oíste Alfredo Adama. Pensaste a dar patadas. De bicicleta. De bicicleta. Del buen maestro. De maestras. Imagínate, tengo el paisa de maestro y toda la dame. No, no, no. Con eso, papá. Es que se hiciera un tiro con el adame. Sí, güey. Dos pinches viejos payasos, güey. Saludos, güey. Y el chiste es que se metieron, güey. El chiste es que sí se llegaron a meter y todo así. Yo nomás me hice bolita. Y dije, pues ya. Porque recibí tres patadones en total, güey. No mames. Pero estoy contando que me los dieron en esta parte. Y hace cuando ya pasó toda la funda. No, pues estaba mi cara hinchada y todo así, güey. Pero... Así te dieron una vergüiza chida. ¿Qué le echas, güey, güey? Sí, güey. Pues no fue una vergüiza chida, güey. ¿Por qué te voy a empezar a reír? ¿Qué pasa tú, güey? De hecho, todo cuando me atendió en según ellos abajo y todo el pedo, güey. Yo te voy a abrir mis manos así, güey. ¿Qué le haces loco ahí, güey? No, güey. No, sino así, dice el pendejo. Neta que la peda se me bajó, güey. La peda se me bajó más que nada por el enojo. Porque según el tiro, ese güey llega de broncudo. Pues el tiro era de uno nada más, ¿no? Y ya cuando se metieron en nosotros, güey, y todo el pedo, ya el enojo que se metió fue nomás el Jorge. De hecho, nada más. Bueno, me empezaba ahí todo el pedo y dije, ah, pues órale. Y el chiste que ahí fue, la afectación hace cuenta que el golpe fue por acá atrás, entre la nuca, güey. Y ya hace cuenta que eso fue lo que me hizo, este, tenía yo, ¿cómo se llama? Vértigo. ¿Sabes con el vértigo, no? Sí, no lo conozco, no me lo han presentado. ¿No? No he tenido. Pues el vértigo es que tú estás normal todo así. Ya si nos estás viendo a ver que contigo, güey. Jálate, güey. Tú estás normal. Mil visitas. Y ya es de cuenta que te sientes como si estuvieras borrachísimo. O sea, se te pierde el piso todo el pedo. De verdad, güey, se te pierde el piso bien ojete, güey. De la nada, ¿no? De la nada, de la nada, pero me daba muy seguido, güey. Seguidito, güey, todos los días. Igual te pesabas menos, tómame. No, 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 güey. Pesaba 60, güey. Con orgullo. Con todo y botas, dices. Ay, mami, ¿qué botas? Que fuera de tu rancho, pendejo. Botas de casquillo, güey, güey. Ahí en el papel decía, güey, pesa 60, con todo y botas, güey. Yo sé que traes de casquillo. No, güey, porque te lo hacen tirar tenis todo el pedo, güey. No puedes traer botas ahí ni esa madre, güey. Tienes una mamada. Bueno, el chiste que ahí fue, güey. Que me perjudicó, güey, que la vista por el pato de atrás, porque se cuenta que todo lo traía hinchado. Me había hinchado esa parte y la de mi nariz, pues se me movía así, güey. Porque lo de mi hueso, güey. Por una telita fue la que no se me llevó a desmarrar totalmente. Por una telita. Yo me la movía así, güey. Una patada menos, ¿no? Me la movía así, güey. La nariz me quedaba así, güey. ¿Y tú así, güey? Me la movía y se la me quedaba así. Y me dijeron, güey, de hecho. Porque me voy a seguir con especialistas y todo el pedo. Que si ese satélite se me hubiera roto y todo el pedo, güey. No hubiera quedado chido, güey. Me hubiera quedado con Harry Potter, güey. Me había dicho la especialista, güey. Que me costaba... Me hubiera costado 35 mil varos, güey. En ese tiempo, la operación. O sea, y gracias a Dios, güey, pues no... O sea, no fue tanto pedo de mi nariz. Todo por unas pinches caguamas, ¿no? No, güey. O sea, no fue por una caguama. Prácticamente, güey. No, pues por no dejarme, güey. Porque yo sé, güey, que... Ese era nuestro andar en ese tiempo. Y yo sabía que si yo me abría, güey. Nos iba a traer ese güey así como... Ah, yo me los paré. O sea, bien parado de culo, güey. Con todo eso. Y tarde o temprano, güey. Los iba a querer volver a... A madrear a esos güeyes, güey. Pero por eso yo no me abrí, güey. Y por lo mismo que yo no me abrí, güey. Después me lo llegué a topar y todo el pedo, güey. Ya sé, güey. No dijo ni madres, güey. No, pues ya te había puesto una parada. No, güey. ¿Qué querías? ¿Estás bien? ¿Ok, güey? ¿Estás bien o otra patadita? Lo que pasa es que ese güey sí se imputó, güey. Sí te mandaría bien la telita. No, pero ¿por qué ese güey no fue, güey? El que me pegó por atrás, güey. Ah, ya. Fue otro de los otros güeyes, güey. O sea, hasta pendejos fueron. Y yo te voy a saludar. ¿Pendejo fuiste tú, güey? ¿Por qué esos güeyes? Mira, güey, es que sinceramente... Ahora sí que te desmasaron la telita, güey. Es que sinceramente ya estando ahí en... Desquintado. Desquintado. Ya estando ahí, güey. Ya te desquintaron la nariz, güey. Ya estando ahí todo el pedo, güey. Ya estando ahí todo el pedo, güey. Hasta por las orejas. Esto es como la nariz. Es que no me ha pasado, güey. Por eso te trajimos, güey. Yo lo sé, güey. Por eso eres la estrella, güey. Esa más es la estrella del canal. Imagínate, me han mordido perros. Me han mordido marillanos. No mames, güey. Le chupetearon la chichina. No mames. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No, güey. Eh, güey. Te desvío el ojo, mequina. Sí, pero la segunda es que nomás es cuando me ponen así, este... Mucha luz o todo el pedo, güey. Nomás cuando me pones atención. No, güey. No, es cuando no traigo lentes y me ves. Y tardé, güey. De hecho, tardé este tiempo, güey. Con todo ese pedo, güey. Ya se da cuenta que ya con lo de mi vista me afectó como al año, güey. Porque al año fue que ya se me empezó a perder ya el... Empezó a perder más el vértigo y todo el pedo, güey. Porque sí tardé bastante con el vértigo, güey. Ya fue cuando empezó con mi vista, güey. En corto se me fue el vértigo y en corto empezó lo de mi vista, güey. Y fue así nada más porque... ¿Se enfoca chido, güey, o no? ¿Cómo? ¿Se enfoca chido, güey, o no? Por ejemplo... Veo todo normal. ¿Se ves bien o no ves todo, güey? Todo normal. Todo normal. Así nada más me hace cuatro, güey, hasta aquí. No, güey. No, güey, estoy viendo la caguama, güey. Estoy viendo lo que hay. No, o sea, no es eso, güey. No, o sea, no es eso, güey. Haz de cuenta que yo puedo estar sin lentes y todo en mi casa, güey. Y se me va más el ojo. No puede. No, güey. O sea, no se me va así, en corto. No, güey. Sino que haz de cuenta... Yo te he visto, güey, y en la noche, güey, estás enfergeado, güey. Y no hay luz. Por lo de la luz. Haz de cuenta que... Si me pega la luz así, güey, tarda mi vista en volverse a acomodar así, este... ¿Cómo te lo se llama? Ah, sí, esquívalo, güey. No, ¿cómo te lo se llama? O sea, tarda, güey. Pero mi vista regresa normal, güey. Se puede decir, güey. O sea, nomás el pedo que me toca algo, alguna luz fuerte, se puede decir, para mi ojo, güey. Se lastima, güey. Ya con eso es donde me lastima nada más, güey. Y si luego le pusimos veinte reflectores aquí. No sé lo que te digo. Está todo lapareado, güey. Voy a regresar como topo a mi casa, güey. Están arrastrándome, güey. Yo veo así. Con los pinches ojos para atrás, güey. Que pregunte a mi hijo. ¿Qué pasó? Dijo, ah, no, güey. Estaba grabando esa mamada. ¿Qué le haces, güey? ¿Qué le haces, güey? ¿Qué le haces, güey? Te dije que no vieras el eclipse. No, te voy a grabar un video, güey. Te dije que no vieras el eclipse, pendejo. Sí, güey. Eso fue lo que pasó, güey. Pero no, güey. O sea, ya antes me daban más seguido, güey. O sea, ya es menos, menos, todo así. Ya más, güey. Y hay días que ya no... Ya no me afecta tanto la luz, pues, se puede... ¿Y ya no fuiste al doctor, no? Hay días que ya no... No, ya no. No, pues, los medicamentos, de hecho, estaban muy caros, güey. Hay días que quiero donar mi ojo, tío, pendejo. No, digo, pues, imagínate, nomás de consulta, güey. La pura consulta para el especialista me salía en mil varos. Y aparte los... A ver, hay que nos diga, ¿no? Las botas. Hay que comenten, a ver si es cierto que mil varos. Y no, güey. No, mami. Las botas. ¿Qué le haces del ojo, güey? ¿Cómo se llama? Una especialista de... Del dentista. ¡Fui al dentista! ¡Ay, me cojo eso! Es que yo no me acuerdo cómo se llama el especialista que yo fui, güey. De hecho, digo, porque fui a... ¿Cómo lo vó, pendejo? No, mami. No, mami. ¿Cómo estás, güey? Fui a tres especialistas directamente yo, güey. Fui también al de... El analiz, que es el... ¿No está lo vó? Ve con el huesero que es solo lo vó, güey. ¡Qué pendejo! Te lo masajeé. ¡No, güey! Con un puto picajelos, güey. Que lo voy a acomodar, güey. ¿Tú ahí ves bien, güey? ¡Ay, quedó, carnal! ¡Ay, quedó, carnal! ¡Ay, quedó, carnal! Bien vergeado, vas a decir el Kina. ¡Chí, güey! ¿Tú no vienes a tragar mierda de Kina? ¡Ay, chico! ¿Para qué me invitan entonces, güey? ¡No, sí! Yo soy el único que toma, güey. ¡Ustedes, pendejos! Eres solo el único hombre, me que no. ¡Uy, güey! Otra vez se volvió mujer. ¡Ya, güey! Ya me cortaron el chosto. ¡Ajá! ¿Ando se fue este de mi ojo? ¿Y tú, Ray? ¿Yo qué, güey? Yo así nací. ¿Desviado? ¡Mis ojos están bien, güey! Creo. Cuenta tu historia de que no creías en nada. Y ahorita ya crees en todo, güey. ¡No! ¡No en todo! ¡Aclaremos! Yo ya no creo en el amor, güey. Menos en el amor. Menos en el amor. No, pero ¿qué pasó ahí? Yo hice mamada. Ya no supe, güey. O sea, ¿por qué? ¿De que no creías en nada y todo el pedo, güey? La tija nos de esa mamada. ¿Cómo estuvo después, güey? Tus creencias pendejas ahora. Padrino, conviértanlo en sapo este, güey. Ay, le encargo. De verdad, yo sé que con el padrino me interesa luego un hechizo. A lo mejor te hicieron brujería, güey. Sí, güey. Agarraste aire ayer. ¿A qué hora fue? Tuvieras puesto uno de esos de los que luego... Una rueda aquí. Una rueda aquí. Un pedazo de pirul, güey. Pero todo el árbol, güey. Estás bien mergueado, güey. Toda la mata de ruda aquí, güey. Sí, güey. Tú sí estás bien mergueado, güey. No, pero en serio, o sea, lo que sí ya no llegué a entender mucho, o sea... Es que te rompa, este... No creía nada. Según era ateo, él después, este, llevó una religión y ya... Dejabas ahí, o sea, pero ¿cómo fue ese tipo de trámite, güey, para hacerlo? Sí, mamada. Pues es que estaba... Estaba cabrón. Estaba cabrón el... Pues todo. ¿Qué? Dejé de tomar y pues me pegó cabrón. ¿La depresión? No, pues sí, güey, porque tenía pedos... Pues ahora sí que mentales. Estaba... Psicológicamente estaba de la chingada. ¿Sí? Sí, güey. Entonces, este, dejo todo ese pedo y todo se me junta, güey. El jale, los pedos que tenía. ¿Y es que sin mamá por dejar de tomar? Sí, güey. No mames. Es que haz de cuenta que... Es que no me está cabrón, güey. Es que no me está cabrón. Imagínate tú, güey. Prefiero el ojo de espía. Imagínate... Imagínate dos años el pedo que se queda loco pidiendo al mercado, güey. No mames, güey. Con seis meses no lo aguantó, güey. Este güey deja de tomar. La puta madre ha tramitado mi credencial de lector. No mames. Huíne, güey. No me han hecho el tamiz, güey. No me han hecho el tamiz, güey. No mames. No me voy al seguro a recomendar mi tamiz, güey. Sí, güey, no. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. O sea, pero así ya... Sí, güey, te digo, estaba... Por dejar de tomarte... No, bueno, es que no, güey, porque... O mucho antes. Sí, güey, porque antes, güey, pues mis problemas eran psicológicos, güey. O sea, estaba mal, güey, mal. No me sentía chido conmigo mismo, güey. Luego pinches depresiones me pegaban acá. Ni yo lo estaría, güey. No, güey, pero nada más es el ojo, no es la vida, pendejo. No, pues, y ya, güey, entonces se hace cuenta que tenía muchos problemas, güey. Usted no lloró, güey. No, ya no, güey, ya no lloró. Ya, ya. Tenía muchos problemas, güey. Cabrones, güey. Cabrones, este... Sí, psicológicamente, güey, estaba... Estaba averiado. Entonces, pues, yo lo que hacía, güey, era... Pues una chela, güey, me sentía mal y una chela, a veces que luego te decía, güey, porque tal vez no me iba chido en el trabajo, güey, o tal vez pasaban cualquier mamada, güey, y así en el alcohol. Pues al principio era una, güey, o de fiesta, güey. O sea, que ahogabas tus penas sin mamada. Sin mamada, sí, güey. Ya cuando, ya cuando me cayó el pedo, güey, porque me junto, güey, me separo y ahí fue cuando cayó el pedo, güey. Pero más, más choncho, güey, más choncho. ¿Ya cuando te separaste? Sí. Porque siempre tomaste. Sí, güey, siempre tomé, pero era como por gusto. Me separo, güey, y ahí fue cuando empecé como que a tomar más, güey, y todo el... Y me valía madre, güey. Ajá. Entonces me sentía triste, güey, y agüetado y todo ese pedo, y pues yo lo que hacía, güey, era... Es una chela, ya me ponía pedo, güey. Al principio estuvo chido, güey, no mames, ya después ya decían, no mames, toda la semana. Sí, güey, hubo una de las últimas veces con este pendejo, me mamó una buena feria, güey. Y como al tercer, cuarto día que se me junta todo, güey, mi luz, güey, mi internet, güey, el gas, mis comidas. No mames, pago del carro, pago de esto, no mames, de la chingada, güey. Ya entonces juro y te digo, se me vienen todos esos pedos de... Sí, porque... O sea, el inconsciente que ya no podía distraer mi mente, güey. Porque ya hablando, en serio, güey, había veces que luego nomás le dice, güey, una, güey. Y este, güey, dice, no, güey, hay que tomar más, güey, todo el pedo. Ya nos ponía mal el pedo, güey. Sí, güey. Yo nomás salía por una y todo el pedo, pero yo veía que este, que este, güey no podía... No, es en serio. Y lo acompañabas. Pues ya, ¿qué, dice? No, güey, no, güey. Porque, en serio, en serio, que había veces, güey, que yo no salía, güey, y yo, güey, ya este, güey, tomando, güey. Luego hasta solo, ¿verdad, Ray? Sí, güey, no, ya solo... Yo nomás le decía a ese, güey, ¿sabes que nomás fue una, güey? Ah, no, aquí nadie sabe, güey. O sea, pero yo no sabía cómo estaba el pedo con esto, compadre. Voy a contar el de garritos, güey, pero no nos patrocinó mejor la verga. Sí, güey. Sí, güey, porque yo... Por eso martiamos el de chinga de su madre. Yo salía, güey, no es corona, eh. Yo salía, güey, y yo veía a este güey tomando todo el pedo, güey. Solo, había veces que solo... ¿Tú fue que caíste aquí con el padrino? Ah, bueno, ya después de eso, güey, me metí, eh, pues estaba de la chingada, güey, juré. Investigarle, ¿no? Y, y... Es que en primera, güey, el jurado, güey... Sí, sí, fíjate. Es que para nosotros, en primera, güey, el que tú fuerzas te hago que no crees en nada, es como aventabas mi a la mamá de medio. ¿Para qué? No, 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 simplemente decía que pues no creía, güey. ¿Para qué? Para ir a jurar, güey. Se supone que debes de creer en algo. Ah, sí, güey. Porque si no, pues no mames, no te sigues. Sí, güey. Jurar, güey, la neta, güey. Ya, pues, a mí se me hizo extraño, yo con lo supe ya bien, güey, que ya te habías metido en la religión esta que tienes, güey. También, güey. Es bueno, en esa religión, porque dije... ¡Te voy a ver esta terapia, no mames, güey! Vine a contar mi historia, güey. A mí me vas a pagar 500 barones, vale verga. Fue tu psicólogo de aquí, no te darán... O sea, güey, güey. Me quiero salir otra chela, mi quina. Un cartón. Un cartoncito. No, güey, entonces, pues ya se cuenta que pasó y ya no estaba chido en el trabajo, güey, yo me iba de la chingada, güey, no tenía ventas, güey. Un mes, güey, sin vender, vendía uno o dos al mes, güey. Ah, sí, amor. Sí, todo estaba de la chingada y ya le mandé mensaje al Gio. Y dije, ¿qué onda, güey? Pues, pásame a ver qué pedo, ¿no? Porque pues ya se me hacía raro, güey. Y hasta le decía a mi jefa, no, mames, yo no sé para qué juré si... Cuando tomaba tenía, pues, lana, ¿no? O sea, o buscaba la forma y ahorita que me metí de recio a chambear, güey, no tenía dinero, güey. O sea, luego, no mames, luego, no tenía, güey, no tenía, no tenía. Y todo el dinero que me caía, güey, doscientos baros se me iban, güey. Sí, güey, se va. O sea, no mames, y luego pedos en la cabeza, güey. Pedos económicos. Ah, el chile ya no sabía ni qué hacer, güey. Ya no tomaba, güey, ya no daba mis penas, ¿no? Pues valió verga y ya cuando viene con el padrino, otro pedo, güey. Pues, empezaron a dar las cosas. Tampoco es como le digo luego a la banda que platico. No es que te haga rico, güey, la religión, como luego las canciones, ¿no? Que el otro, pero sí te abre muchas puertas, güey. Un chingo, un chingo y te ayuda. La banda me ha ayudado de a madres. Entonces, ya cuando me empezó a ayudar, güey, seguía lo mismo, güey. Pedo psicológico, porque pues eso ya es psicológico. Entonces, ya le dije a mi carnada, pues, ¿sabes qué? Pásame el número de la psicóloga y empecé a ir, güey. De hecho, el sábado pasado me dieron de alta. Ah, no mames. Ah, sí, güey. Otro pedo. Pero, ¿sabías, güey? Y si sientes que te liberas así, que te quitas un peso de encima, güey. Sí, güey, porque hay muchas cosas que yo no pensaba, güey. O sea, que yo al chile, así de huevos, le reclamaba mucho a mi jefa, güey. Es que tú, es que esto, güey. O sea, era como que mucho reproche hacia mi madre, güey. Sí, mon. Y ya, yendo a terapia, güey, no mames. Me di cuenta de un chingo de cosas que dije, no, no mames. No, güey. La verdad es que la va haciendo gacho, ¿no? Ajá, güey. O sea, nunca le dije, güey. Nunca le dije. Pero sí, 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 sí en mi mente decía. Ah, chis, qué pedo con mi jefa y esto y el otro, güey, ya. Después de que fui, güey, y todo. Ahorita que ya terminé, güey. No, mames, ya es como que más relax, güey. Ya me vale madre. Porque antes empezó un proceso, güey. En el que ellos decían. No, mames, yo iba con los camaradas. O en cualquier fiesta, güey. Así no tomara. Hacía valedores. ¿Qué onda? O valedoras. ¿Qué onda? Y a cotorrear, a bailar, a echar desmadre. Y llegó un punto, güey, en el que si no tenía alcohol, güey. No hacía eso, güey. Y muré, güey. Y no mames, yo dije, no mames, ya no soy el mismo, güey. O sea, ya quiero cotorrear, quiero salir y conocer gente. Y bien cohibido de qué van a pensar de mí. Te digo, pinche. Sí, sí, como que te volteaban en el alcohol, ¿no? Sí, pinche mente así, güey. De, no mames, ¿y qué pasa? Si hago esto y me van a decir. Oye, tía, ya no me vale madre. Hoy en día. Juicilando, cagando. Oye, juicilando, cagando, ¿ya? Sí, güey. Ya no le gustó el alcohol. Sí, sí. Y la neta, me apegué a la religión, güey. Y este, no, otro pedazo. Sí, sí, porque sí fue un cambio. También en el canal me han mandado muchos mensajes, güey, de, de, hasta el día de hoy del podcast que grabamos con Buscri. Ajá. Este, del padrino y todo eso. Y pues saludotes a ellos. Ahí tengo un montón de mensajes que se han querido acercar a la religión, pues. Sí, sí, sí. No, la verdad es que yo en lo personal, sí, 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 sí. Tiene la oportunidad que se meta. Sí, pues nada pierdes con... Sí, o sea, a lo mejor y como yo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, esas mamadas y ya estando de este lado, güey, o sea, no es otro pedo. Sí, pues sí. Te ayuda bastante y aparte, pues, el padrinazo es el padrinazo. Me ha apoyado un chingo. Estoy agradecido. Ya, agárrate todos tus 500. Gracias, güey. Hace rato Padre Noel. Está aquí. Y en estos varos, Padre Noel. No, pues sí, ahora sí que... Pero también la religión, hay un chingo de estafadores. Sí, güey. Y a madres, entonces... Es como en todo, güey. Sí, güey, o sea, es lo que yo no digo, es una religión, güey. Sí, güey, tú, por ejemplo, si querías meter la córnea, güey, ibas a estafar. Ah, sí, güey. Imagínate, cariño. Vendes tu córnea, güey, y se la ponen, hijo de su puta madre. Va un poco defectuosa. Un poco defectuosa. Tiene detalles nada más. Sí, entonces yo me he dicho, en todas las religiones hay estafas. Sí, sí, pero en todos lados, ¿no? En todos lados, entonces sí, si se meten a esta religión, sí tienen que checar. Sí. Porque hay mucha gente que sí está cabrón. Sí, porque es como tú dices, por todos lados hay... Yo soy católico, ¿no? Pero no soy muy creyente, apegado a las iglesias. Ajá. Bueno, lo que yo siento y todo el pedo, sí, güey. Soy muy, este, de pedir a Dios y todo eso. Yo sí soy así, güey, del diario, güey, del diario, güey. En la noche, este, pido y todo. ¿Qué le pide a Dios, güey? No encontrar trabajo, güey. Sí, güey, también, güey. ¿Para qué chingamos si tengo a Dios? Pero haz de cuenta que, este... ¿Para qué trabajar si nada más le pido ya, güey? No, no, ves que no. Porque haz de cuenta que... Fue un tiempo que yo sí me despegué, güey. También me hace decir de mis experiencias y todo así. No es mentira, güey. Me empecé a ir súper mal, güey. Pues es que fíjate que yo también, güey. Me empecé a ir súper mal, güey. A lo mejor sí. En el aspecto de eso, ¿no? Sí, güey. Y volví otra vez a lo mismo y todo. O sea, yo cuando me despegué, güey, fue por motivos, o sea, bueno, por lo de mi abuelita. Sí, sí, claro. O sea, yo sentía cosas injustas, ¿no? Yo por eso, hubo un tiempo que yo sí reprochaba. Yo decía, no. Es que... ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Fíjate, yo también era muy católico. Pues sí, yo no soy muy, este... O sea, culero con alguien solo. Sí, 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 güey. Yo no soy así, ¿no? Pero ya después, es de una que yo me alejé, güey. Bueno, en mis creencias, güey. Ay, güey. Neta, neta, que a veces es que sentía yo un vacío, güey. No, man. Es este, güey. No, sí. Chesillas, no, man. Ay, tú crees que yo, güey. No, no, tú no, güey. Pero sí que está colchonadito este, güey. Le tocó la tabla, güey. Yo por eso. Tabla. Y ya se da cuenta que... Entonces no tiene culo. Pues, volví, güey. Volví a lo mismo, ¿no? O sea, es que yo creo que yo no creía... Bueno, no creía, sino que tenía un reproche, güey. Hacia lo que yo sentía y todo el pedo. Así, o sea, mi rele. Bueno, a lo que yo creo, me empezaron a pasar un chingo de cosas. O sea, mucho peor. Es que yo no pensaba que me hubieran pasado, ¿no? Pero eso fue después lo de tu abuelita, ¿no? Sí, ya con eso, cuando estuvo con lo de mi mamá, güey. ¿Tú te despegaste? Tuve para... Ajá, despegarme poquito a poquito así. Porque yo sentía, güey, que no era justo, pues. Con una persona muy buena. Es que siempre pasa así, güey, ¿no? Pero fíjate, güey, que el otro día estaba viendo que... Por ejemplo, debes de tocar fondo para darte cuenta de qué estás hecho, güey. Y a quiénes... ¿Quiénes están contigo, güey? ¿Quiénes están contigo, güey? ¿Quiénes están contigo por qué? Pero yo creo que entre esa idea donde te pasan esas cosas, donde tocas fondo, sientes que todos te dieron la espalda y... Sí, 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 sí. Entonces empiezas a reprochar, pero yo creo que no va por ahí la cosa. No, no, pues no va, güey. Y es como dicen, tienes que pasar por esos momentos para entender las cosas. Sí, güey, pues es que cada quien tiene un proceso, güey, en el cual... Porque yo también hubo... Una sobergeada. Es que ya depende de ti, güey. Sí. O sea, ya todo ese pedo... Uno mismo tiene que salir, güey. Uno mismo tiene que salir. A mí me costó, güey, porque me costó un chingo de trabajo. Sí, porque por más que tengas... Salida de lampes, güey. Por más que tengas alcohol y todo ese pedo, güey. O sea, al principio dices, ah, está bien, verga, güey. Sí. Me olvido y ya, pero al otro día, cruda, moral, güey. Vale, verga. Y estás peor, güey. Muchas veces, güey. Muchas veces yo dije... La cruda, moral es la peor. Ah, verga, es la última peda, güey. Y así me la seguí el fin de semana. Después despertando de la cruda. Después sí, güey. Te lo juro, despertando de la cruda era de... No mames, ya, güey, ya. Y a la semana, tres días otra vez, güey. Y ya pasaron los tres días. Ahora sí, ya. Otra vez ya, güey. Chido, chido. No, güey. Entonces está bien culero salir de ahí, güey. Y por más que tengas camaradas, güey. Porque el Saúl luego me decía, carnal, alivíanate, güey. O sea, eres camarada. Y no me late verte así, güey. De uno mismo depende salir. O sea, ¿qué tienes? Y platicaba con ese güey chido, güey. Y luego me decía, a ver, cuéntame, güey. No, pues ya sabes, ¿no? Tal vez cuestiones de hombres. Porque a lo mejor y es así, no sé, güey. Hoy en día, pues ya, llora y llora, güey, ¿no? O sea, sí, güey. Pero ese orgullo que tienes como hombre es de... No, no, no. No, nadie me va a ver así, güey. Pero yo, 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 estamos mal, ¿no? Sí, güey. Sí, es que estamos mal. Porque te haces daño a ti mismo. Sí, güey. Porque hay una investigación, güey, que los suicidios son más de hombres que de mujeres, güey. Sí, güey. Porque la mujer, güey, llora, güey. O sea, la mujer sí es como... Es más expresiva. La mujer no es expresiva. Porque nosotros dicen, no mames, ¿qué tal si le cuentan a los valedores? O sea, la idea, güey, o bueno, por lo menos mi idea, era de que si le cuentan a los valedores y se empiezan a reír, güey, o si me tachan de pinche puto y ya estás llorando. O sea, sí está muy cabrón, güey, ese pedo. Sí. Pero pues... Como tú lo dices, güey. Yo no, güey. Yo creo que... Yo creo que los verdaderos, güey, o los verdaderos camaradas. Los reales. Los reales, güey. Mis reales. No, güey, pero yo creo que los verdaderos camaradas, güey, es como de, a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Y los que no, güey, pues simplemente pa' peda, güey. O sea, no es así como que tampoco digan, ah, son culeros, ¿no, güey? No, no, no. ¿Por qué hay amigos para borracheras? Sí, güey. O sea, hay amigos para contar las cosas. Sí, güey. Hay que despegar ciertas cosas, güey. Porque no con cualquiera te vas a poner a platicar tu vida personal, o sea, lo que tú sientes, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, yo siempre he sido de este tipo de personas, ¿no? Que yo sí sé, este, despegarme, güey. Diferenciar, no diferenciar, güey. Ajá. Porque, o sea, despegarme porque siempre, güey, es que luego me decían, oye, ¿qué pasó esto? Ah, no sé, güey. O sea, yo en vez de que me sintiera bien para contarles todo el pedo, porque yo siempre quise sacar todo, ¿no? Claro. Y yo decía, cuando me decían eso, dije, no, ¿quién es malo? ¿Ustedes por qué están aquí? Ah, bueno, o sea, yo con ustedes no me estamos y todo el pedo, pero yo para platicar mis cosas, güey. ¿Llamas privados? Sí, o sea, con los que sí soy así, yo, güey, son con los de allá arriba, con mis demás compas. Me llevo muy chido y todo el pedo, pero no tengo esa confianza también. Con los que yo empecé a crecer y todo el pedo, ¿no? Bueno, pues digo, yo también pasé por lo de este, güey, ¿se puede decir, güey? Por lo de tomar, güey. Yo lo que... Ya está ahí, hasta ahorita. No, pero está. No, pero ya es por gusto, ¿no? No, pero ya es por gusto, güey, chido. Porque antes... Ya me pongo tres días pedo por gusto, güey. Porque antes yo hacía eso, ¿no? De tomar, pero hazte cuenta que yo sentía este dolor todavía, güey. O sea, yo tomé a traer eso encima. Yo salía ahí a cada rato tratando de sacar mis cosas, güey. Siempre trataba de sacar mis cosas y yo no lo hacía, güey. Sí, es que la verdad es que los males nunca han sido así como... O bueno, sí, güey, no los males, güey. La gente que te rodea, no especifico con los que me junto, güey. No especifico con otras personas, no, güey. Porque lamentablemente hay valedores que nada más es como de... Va, unas chelas, güey. Y nunca te han preguntado qué pedo, güey. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo te? ¿Ya comiste, carnal? Ya esto, güey. Yo, gracias a Dios, güey, fíjate. Yo, gracias a Dios, güey, cuando... No como. ¿Para qué? ¿Cómo, dices? Cuando, gracias a Dios, yo estuve en ese tipo de situación, digo que yo... Ya tomaba un chingo así y mi jefa se dio cuenta, güey. Y si me dice mi jefa, güey. Bueno, pero es que ahí tu mamá siempre va a estar... Sí, güey. Si eres bueno o malo, güey. Quieras o no. Tu mamá siempre va a estar... Pero fíjate, yo en pleno dolor, güey, todo el pedo... Yo no sé pendejadas, güey. O sea, para cagarla. Porque ahí, güey, es que sí, son pendejadas. No, no, yo no. Yo siempre me medí en ese tipo de aspectos. Ah, entonces tapaba una chele y ya al cantó a la desmancha. Ya, yo nomás... Es que, ¿sabes qué? Nomás de escucharme el... Desconecten. Me pongo... Me pongo... Hoy va a valer verga. Como dice el de Monster Inc, ¿no? Este... Inspirado, Charly. No me has llegado a mi cantó, ¿no? No, yo tampoco hice pendejadas. Yo nomás era de que, ¿sabes qué? Me ponía pedo con mis compas y así, güey. Sí, güey. Había veces, ya ves, como contigo, güey. Sí, me llegué a expresar, güey. Con el Jorge, con el Bjorn. Con varios, güey. Sí. Con este trompa, güey. Con los cigarros, por favor. Con este compilla, güey. O sea, pues ya fue cuando... Ya hubo un tiempo, güey. 100 mil varos de este video. Ya hubo un tiempo que yo... ¿Para quién vacado o no? Porque el mundo, güey. Te vas a poner a arreglar el ojo, cara. ¡Agué, de vos! Que yo me cuento, güey. Güey, mejor que compartas ese video para arreglar el ojo, güey. Sí, güey. Y otro video para comprarme la otra prótesis, güey. Y otro video para... Para su caro, güey. Para otra vida a ese perro, güey. Para otra vida. Güey, ya valió verga, güey. Mejor que la neta, güey... Que si juntamos dinero, güey... Este, para tramitarme, tú también. ¡Me también! ¡Me también! Este pendejo ni me tiene. ¡No mames, güey! ¿Eres dinero? No. Este güey no existe, ¿no? No está arreglar el ojo, güey. Acabo, chingados, no, güey. Lo chido es de que... Te arma la guerraca, ¿no? En la pinche placa esa de piedra, güey. Si estoy ante Dios, tú resuelve contra todos, güey. Ante Dios, dice. Gracias. No, no, sí, güey. Llegó, güey. Sí. Sí, güey. Hay cosas que están chidas en la vida. Hay cosas que están culeras, ¿no? Y hay veces que sí. No, güey. O sea, sabemos, ¿no? Con quiénes contar también a la mera hora. Con quiénes no, güey. La neta, güey. Eso es lo chido. Yo siempre sí puedo medirme. En ese tipo de aspecto, güey. Por eso hasta el día de hoy me llevo con todos, güey. Con todas mis compras allá arriba, güey. Yo chido de que no tengo pedos con nadie, güey, y todo. Y como tú le dices, hay momentos culeros. Y no, no, güey. O sea, ya, ya, por ejemplo, yo de este lado, güey. Todos los momentos son chidos, güey. Porque te dejan una experiencia sea mala o sea buena, güey. Sí, güey. De todo lo aprendes. No tengo pedos con nadie, güey. O sea, con nadie, güey. Con nadie, con nadie. Es que ¿para qué te vas a jalar este clavado contra alguien? Con unos pedos. Ajá, güey. Con pedos que tal vez, güey, en este caso eran míos, güey. O sea, pedos que eran míos, güey. Esa es la peor lucha, güey. Batallar con uno mismo. Esa es la peor lucha, la verdad. Lo que cuando llegué con el psicólogo decía, este, por lo de mi accidente. Dicía, es que lo principal es que te perdones a ti mismo. Sí. Y que te entiendas y... Pero, pues quieras o no, si necesitas como que un apoyo de alguien, güey. O sea, como que un apoyo ya sea de valedor. Porque hasta el momento nos sigo diciendo, güey. No es el mismo apoyo que tienes con tu jefa o con tus hermanos o con quien quieras de tu familia, güey. A gente externa, güey. Que son tus valedores, güey. Te ayuda mucho. O tal vez una mujer, güey. Te ayuda mucho, güey. Te ayuda mucho. Y no es lo mismo que te escuche tu jefa a que te dé un consejo a que te escuche tu carnala. En mi caso. O a que te escuche un valedor o a que te escuche una pareja, güey. Es que en la casa te mides mucho. Es que lo que me dice es que... Pues yo no me mido, güey. O sea, no. Yo voy al doctor para que me midan, güey. Sí. No, o sea, pero que te escuche en la casa. Te mides mucho. Mario, ¿no? No, o sea. Ya no hay en la noche a ver si ya... Porque había veces que se me dice a mi jefa, ¿no? O sea, sobre mí y todo. Y yo decía, no, jefa, estoy bien. Pero yo sabía, güey. Pero es una mentira, ¿no? Sí, güey. Pero ¿sabes por qué, güey? Y aparte las jefas, no, mami. No. Yo lo hacía, güey. No las hacemos pendejas. Las jefas nos conocen. Pero yo lo hacía, güey, porque decía, no, manches. ¿Para qué me voy a llevar entre las patas a mi jefa, no? ¿Para qué se preocupe más, así? No, soy yo. Una mentalidad, o sea... Sí, culera, güey. Ajá, culera, güey. Porque tú dices, no, mames. ¿Para qué me la llevo entre las patas? ¿Para qué la preocupo? Pero no, güey. Sí, güey. Este güey nada más te lo prendió. Yo sé así, güey, ¿no? O sea, para que no... Para que me salga mi jefa, porque le doy preocupaciones. O mis carnales, y así, güey. Yo me salía a tomar y todo así, ¿no? Y afuera, o sea, yo... Yo estando afuera, la segunda vez, con mis compas, güey. Ya hasta el último, hasta el último. Me jalaba nomás a uno, así, güey. Y yo ya lloraba, güey. O sea, pero ya era cuestión de que yo no aguantaba, güey. Yo no aguantaba. Y siempre era lo mismo. A lo mejor este... Les daba ese tipo de molestias, ¿no? De que a este güey siempre es lo mismo, no mames, ¿no? Pero, pues, no, güey. O sea, uno estaba mal, güey. De molestia. Otra vez fue un pinchequina veniendo a contarle sus penas. Sí, o sea, pero... Imagínate. Uno estaba mal, güey. Y fue lo que... Y fue lo que un compas así me dijo, güey. Y se lo hizo un chingo, güey. Y eso me dice, no, güey. Será, güey. Somos amigos, no nos van para tomar. Y así, así, güey. La neta, güey. O sea, Julio se me lo decía, güey. El Jordan me lo llegaron a decir, güey. Ya, no mames, güey. Es cuando uno se siente ya... Así, cabrón. Dicen, no mames. No estoy solo, güey. Que no es una batalla sola, ¿no, güey? No, güey. Sí tengo con quién llevarme. Con quién contar, ¿no? Ajá, con quién contar a la mera hora. No es mucho, ¿no? Lo que ellos podrán hacer, güey. Pero con su poquito, con su grande arena que den, güey. Está bien, güey. Este compa también, güey. Este güey también está en mi casa, güey. Ya ves que nos clavamos, ¿sabes? Lo mismo, güey. Le compré a ese güey. Mira, güey. Es que así, güey. Tan pedo, güey. Mira, juntos. Vivimos juntos. Sí, güey. Dos años. No. No me gustó, güey. Mucha comida. Es que lo perdón. Ay, pendejo, güey. Llegaba a mi casa, güey. Están lamiendo las cazuelas, hijo de su puta madre, güey. Es que lo perdón en su casa varias veces, güey. Le di posada, güey. De hecho. También le diste posada al muerto de allá arriba. Tres días. Tres días, güey. Dice que como los hoteles, este, tres días, dos noches. Nada más, güey, porque la renta sale cara. Comida en recepción. Ay, güey. Sí, digo, no, pero es lo chido. Es que, ajá, güey. De ser bueno, la verdad, güey. O lo mejor es culero, güey. A todos, todos te van a abrir. Todos te van a abrir. Yo pido de que a lo mejor y nunca me abrí así con los compas, güey. Al chile, güey. Yo no, güey. Yo salía, güey, y a tomar, güey. Y echar desmadre, que era lo que me gusta. Sí, sí. Y me gustaba en ese tiempo, güey, echar desmadre. Pero así que... ¿Eh? Y hasta ahorita. Y hasta ahorita. No, güey, pero así de abrirme, güey. Ahora ya lo hice público, güey. Ahora ya valió verga. Antes nada, güey. Ahorita no va. A ver. A ver, yo sí que lo sepa el mundo. Tres, tres psicólogos, güey. Tres psiquiatras. No, entonces no me abría, güey. No me abría así con los valedores a contarles, güey. Y tal vez nunca, güey. Nunca recibí algo de ellos de, ah, un consejo, güey. O alguien que me escuchara, güey. Y así. Pero porque yo no, nunca les conté, güey. Yo nunca viví y les dije, güey. Lo mejor y si les hubiera contado otro pedo hubiera sido, ¿no? Sí. Pero pues no, güey. O sea, para mí era como que la peda, el desmadre. Lo separabas, ¿no? Y iba a pistear, güey. Y iba a pistear para olvidarme de los pedos. Como para llegar y estar en la peda hablando de mis pedos, ¿no? Entonces era como que más desmadre, güey, el mío. No sé qué hubiera pasado, si hubiera contado. También lo, güey, valedores que... No, pues nada, güey, porque sí. Que no más te escuchan y lo divulgan, ¿no? Ajá, güey. Es que ese es el miedo también de uno, güey. La verdad, güey. Porque yo siempre fui de enemigo. Cuando pasó lo de mi jefa, güey. Se parece que yo tenía miedo eso, ¿no? De que, no mames, van a abrir todo el chisme y todo. Y al contrario, cuando salían otras personas por fuera, güey. Y le decían a mi jefa o a mí, güey. Mi jefa se enojaba. Y yo me enojaba, güey. Porque uno decía, no manches. ¿Por qué están diciendo cosas que no? Que no son, no. Mejor acérquense. Pregunten. A mandar los derechos. Yo sí los mandaba en corto, güey. Neta, neta. Yo así, güey. Porque sí que van a preguntarme, güey. Por eso nos acercamos, güey. Es que hay formas. Hay formas. Sí, güey. También, ¿no? Hay una que... Sí, güey, porque... Se acerquen así luego para el chisme. Una vez, güey. Una vez, güey. Una vez, güey. Es dolor mío, no tuyo. Los compas, güey. Lo encerraron, güey. No sé qué desmadre hizo. Lo encerraron. Y este... Y estábamos así, no mames. Que encerraron a este güey. Nos vamos a preguntar a la casa del otro compa. A ver, para... Si lo podemos apoyar en algo. Nosotros pensando bien. Pero no nos llevábamos bien con el otro, güey. Tampoco. Sí, sí, sí. Y fuimos, güey. Y nos vimos más chismosos. Estos pendejos que se la cuyo. Ay, si ni me hablan ni me salgo de culero. Sí. Yo también... Así nos subimos bien así. Yo también he tenido miedo a acercarme a ciertas personas que... Bueno, lo hicimos con esa intención. Ajá. Exactamente. Pero el otro lado lo va a tomar mal. ¿Por qué? Por lo mismo, güey. Por tu dolor, güey. Por tu dolor. Sí, güey. No, porque a lo mejor se te acercan en buen pedo, güey. Pues imagínate también, güey. Pero tú estás en otro pedo que dices... Ah, estos güeyes ya vienen de pinches chismosos. O ya vienen... Esto es lo que le pasó a él que dice, güey. Que no lo conocen otro güey mucho. Pues ahí está, güey. Te ves acercado hablando las cosas como son, güey. Hablar bien, güey. Ay, sí, güey. Pero te tomaron a mal, güey. Sí. A lo mejor porque no te supiste expresar, güey. Yo creo que porque llegamos echando desmadre. Pues sí, güey. Pues sí, pues también. ¿Qué pasa la gente esa? Pues no, mami. Este güey no más viene... También está echando desmadre y ahí la cajita, ¿no? No, mami. Todos lloran y lloran, güey. Y tú qué pedo, hijo de pabrón. No, mami. Como, güey, dice un chiste, güey. Que van... Están en un velorio. Se resbala ese güey y se cae. Y dice, no mames, casi me mato también. No, mames. Sí, güey. Es que todo depende de cómo te acercas, ¿no? Sí, la verdad. Es también como se ve cuando antes de tu accidente. ¿Te acuerdas que fuimos a repartir este café con el David? Allá, ¿no? ¿Qué fue? Una semana antes, ¿no? ¿Con el David? ¿Con el David? Con el pie. Fue una semana antes, ¿no? ¿De tu accidente? Sí, güey. Sí, güey. Una semana antes, sí. Sí, güey. Nosotros fuimos con este güey. Pues a mí me sorprendió cuando me encontraron eso, güey. Fuimos para allá. ¿Quién era el otro güey? ¿El de las bases de combis? El checador. Sí, ¿no? ¿Pero cómo dicen eso? Se llama Gritón. Bueno, le dicen Gritón. Se llama Óscar, creo. Creo. No, estoy muy seguro. Pero ahí escríbeme, güey. Vamos a ver tu nombre y gritarlo. Y ya ponerlo bien, güey, ¿no? No seas mierda, güey. Pero seaslo, güey. Pues imagínate nada más. Me importas tanto, güey. Que te puse Óscar. Imagínate nosotros con la intención. Porque este compa nos dice. Es que vamos a ir a entregar así, así. Oye, pues, me llevé yo al pie, güey. Ya fuimos. O sea, nuestra intención era darle a los peregrinos que paran. La verdad, güey. Y nadie se acercaba, güey. Pues no, parecían putos marihuanos. Nadie se acercaba todo así, güey. Pues sí, nada más me sanaba, güey. Nada más me sanaba, güey. Con el café así, güey. Con el picho café. Y toma el odiso, Giovanni. Oye, güey. Es que no están pasando mucha gente aquí, güey. Váyanse para allá adelante. Váyanse para su casa, güey. No, güey. No, fíjate. ¿Qué? Era una charola de pan y café, ¿no? Con el Cristian. Éramos el Cristian, el pie y yo. Bueno, nos pasamos a la otra esquina así, güey. Pero nosotros, pues, a dar, pues, a ver un pedo, ¿no, güey? Neta, güey, que toda la gente se pasaba del otro lado, güey. Fíjate, güey, que la gente venía de este lado así. Y nosotros estábamos al otro lado. Pegada a la banqueta, pasaba la gente. Sí, güey. La gente. No pasaba la gente ahí porque estaba muy oscuro. Pero de la esquina, donde se fueron estos, güey. Estaba la lámpara. Estaba la lámpara. Pero también como iba pinche vestido como marihuana, güey. También, ¿cómo querías que te acercara un pendejo? Y le digo, vete allá, güey, allá en la esquina para que... Porque toda la gente está yendo de este lado, ¿no? Para que se acerque. No, mami, ya está este güey con su charola así, güey. La gente llegaba a ese punto y mejor la rodeaba así, güey. Y prefiero que me mate un puto carro. Estaba el Cristian, estaba el pie y yo, güey. Toda la gente nos rodeaba así. Ya pasaba con esto. Digo, güey, es mejor, güey. Fíjate, güey. Que es muy a huevo el café, güey. Ya ni nos... Es que al chile yo también, güey. ¿Te das café, güey? Pienso que me lo está cobrando, ¿no? No, pero fíjate. Pero fíjate cómo son las cosas. Nos pasamos a la... Bueno, de este lado de la avenida, güey, a Tejones, güey. Todo oscuro, ¿verdad, Llovas? Sí, güey. Y ahí fue donde todo se acabó, ¿sí o no, güey? Ahí se acabó todo y todo oscuro, güey. Ya, 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 toma entonces. Ahora agárrame el hijo de tu puta madre, porque... Bueno, sí, sí me dio un chingo... No me la sacaron. Sí me dio un chingo de risa que toda la gente nos esquivaba así. Ay, no, mami, pues yo se me en pedo, ¿no? Soy buen hombre, dice. Traigo el ojo desviado, pero... No, güey, que tome la... Es que yo creo que... Este pendejo me va a quemar, güey. Pero tú lo frecías así, güey, la gente va pa' allá. No, es que yo estaba así... Este güey así. Me sentí por acá, ¿no? Yo estaba así con la tabla y todo el pedo así, güey. Y el pie con el café. Y también el que dicen la cagaba, güey. Porque el que dicen se metía así dentro de la calle así, güey, nada más. Vino del pendejo así, nada más. Seguro le daba pena, güey. O sea, han de haber pensado... No, mames, sus güeyes van a... No estoy poniendo un 4 porque este güey pendejo que se ha metido así en la calle. No mames, tenía 10 años. Pásate de verga. No, pero nomás se va a hacer la cabeza. ¿No vas a hacer tu carnal como 10 años, güey? Sí, como 10. Pero nomás el pendejo. No vas a poner un 4, güey. Como 10, güey. Un morrillo de 10 años. No, pero nomás se está tomando la cabeza así, güey. Se han de haber pensado, pues, no mames, estos güeyes nos van a querer robar ahí, güey. ¿Sí te han asaltado, mi quien ahí? ¿O aquí en el cerro? Aquí, güey. Hay varias partes, güey. Una vez me pusieron un madrazo, güey. ¿Otro? Pusieron al pedo. ¿Por qué? Es que iba con mi jefa. Yo no me dejo, dice. Vino con mi jefa, güey, para acá arriba. Yo te voy a hablar mucho y el video dura 30 minutos, güey. Sí, fíjate. Sí. Dale, cortas, güey. No, de verga. Pero es que tú puedes platicar de tu pinche vida imbécil, güey. No, mames, tengo historias que te cagas, güey. Pero apúralé. Ya, ahí te digo. Acá abajito, de hecho, güey. Me quedo a la otra calle. Ajá. Vino con mi mamá. Era temprano a las nueve. ¿De la mañana? De la noche. No sale así la rata, güey. Yo se le dije en corto. No, pues, ten, güey. Y ya sabes que la jefa es la jefa. No, pues, yo voy a tomar mi cómica, pero bueno. No, de verga, pero la cosa. Y es de manera que, este, el pedo que se empezó a no ir contra mi jefa, güey. No, mames. Pues, es mi jefa, güey. Y yo se le empecé a decir, güey, no, güey, relájate, güey. Relájate, ya te dije lo que tengo y todo el pedo, güey. Pero yo te voy a con maña, güey. No, porque. Ve los videos, si no, para no decir mamá. Ya te van a que yo te voy a con maña, güey. Pero me decían, no, pero saca el dinero. El pedo no traigo. Yo metí así mi mano, güey. Te amo. Y así mi dinero, güey. Y yo sigo valiendo mi madre. Y así con mi dinero, güey. El pedo fue con mi jefa, güey. El chiste que ahí yo me puse el pedo cuando vi que se le fueron contra mi jefa, güey. Y así con los menos haciendo ese pinche putado. Así que me lo dan así, pero con todo, güey. No es así, güey. No me metan toda la gente así, pero en corto me voltó así. Y ya le iba a partir. Y yo, uno, nos íbamos a dar según yo, güey. Ya dijiste el otro, ojo. No, güey. Hizo la boca, güey. Uno no se mide, güey. No, güey. Todo esto está aquí. Fíjate, uno no se mide, güey. La neta, güey. Cuando sentí el madre así, yo estaba bien enojado, güey. Y agarré y se acordó que mi jefa se mete, güey. Pero yo sí con el cuero haciendo la cabeza, güey. No mames. Fui un emputado yo, güey. Y mi jefa dice, no, no, no. Tranquilo, tranquilo. No, espérate. Dice, yo te doy todo el litro. Le dije, cálmese, jefa. Cálmese, jefa. El chiste que ya se va y se van y todos los pedos, güey. Y yo otra vez me quedé emputado con mi jefe. Y yo, jefa, mire, güey. O sea, ustedes no le habían quitado nada todavía. No se espantes, güey. Nomás eran lo que venían. No tenemos nada. ¿Qué chingos se van a poder ir? No, Dios mío, mi amor. No, o sea, porque ni el teléfono me quedaron. Ni se eran los pendejos, güey. O sea, no podían los pendejos. Entonces, ¿no que dices que se lo diste? ¿Qué le diste? Le di nomás este cambio, güey. Ajá. Me valió madres, güey. Le dije, no mames. Digo, es que también si no me ponga el pedo, pues está mi jefa, güey. Ya el chiste que yo, este... Dije, pues por mi jefa, ¿no? Pues mi jefa también decidió también el teléfono de ella, güey. Y yo la regañé. Le dije, no, es que jefa, cuando pase unas cosas, le digo. No hay problema, le digo, que me pase a mí algo. Le digo, a chinguelas. ¿Qué chingados, le digo? Pero luego estás consciente, güey, que dices, bueno, como quieras, son materiales a que me haga algo a mí, güey. Sí, güey. No, sí, güey, pero si yo solo, güey. Bueno, sí te da coraje, güey. Pero a mí me dio coraje, güey, porque se fueron contra mi jefa, güey. Y mi jefa, le decíamos que no traía nada a mi jefa, güey. O sea, ese fue mi coraje, güey. Pero yo, ah, sí, me valió mal. No era la primera vez, ¿no? Sinceramente que me llegan a poner esa chingadera así, güey. Si este pendejo estaba también con el otro pendejo, verguero, me creaba. Y se la toman esa chingadera, güey. Este pendejo estaba con el otro pendejo, güey. No, con el fallecido. ¿Quién? El monstruo. Oh. Y esos pinches tontos bien escamados ahí, güey. Ya ni le don, güey. Mejor el le don y yo nos metimos a tomar todas las cosas adentro, güey. Pero ese pedo ya estaba desde mucho antes. No, desde brincadeiras. No, es que uno. ¿Otro? Es que uno enojado, güey, pierde la cabeza, güey. Sí. Sinceramente, yo soy así. O sea, yo enojado ya. Yo no me mido. Ah, es que yo al chile sí piensas mal las cosas, güey. Sí. ¿Enojado piensas mal las cosas? Ah, güey, o sea, creo que soy más consciente, güey. No, yo no, güey. Sí, güey, soy más consciente de lo que hago, güey. O sea, como que estoy amputado, pero primero pienso antes de actuar, güey. A ver, luego la caga uno bien culero. Por ejemplo, si te asaltan y todo amputado, güey, pues... Ay, no, pues sí, no. Hacen mamades y media, güey. Es que sí me han asaltado de porcito del pedo, güey. Sí, sí. Y yo tengo que decir mis cosas porque yo... O con el ojo así, güey. Con la telita ahí. Nada más, güey. No, pero es como yo digo, güey. Me encadraron la tela, güey. ¿Qué, güey? Es como yo digo, güey. Me encadraron la telita. No hay pedo. Si es uno solo, no hay problema. Pero si ya veo que está mi familiar o algo así, güey, es donde yo pierdo la cabeza, güey. A mí no me importa. O sea, qué es lo que me pasa a mí. Es donde yo no me mido, güey, nada más. Yo digo, no, pues a mí... No, no que te medías diario, güey, en tu casa. Nada más, güey. No, o sea, es cuando está la familia y todo el pedo. A Chile, sí, güey. Yo pierdo la cabeza, la verdad, eh. Con mi familia, güey, con güey, muy queridos, güey. Neta, neta, yo no me mido, güey. O sea, pierdo la cabeza, güey, o sea, me enojo, güey, y yo no corto. Este güey entró y dijo, ¿qué vamos a hacer? Un video, no mames, no mames, güey. No quería ni hablar y ahorita no vale verga, cállelo. Puto, saco. O bueno, pues, ¿tú qué vas a contar? No, güey, ya. Ya acabó el video, güey, eh. Esto ya nada más es historia para nosotros, güey. Ya trajimos al músico. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Vamos a cortarle aquí. La continuación. La continuación de, con estas personalidades. Espérenlo en unos próximos días. Lo estaremos viendo aquí en el canal. Tendremos otro invitado de lujo, del legado del pueblo. Claro que sí, claro que sí, mi gente, muchas gracias. Es el gallo 2.0. Gallo 2.0. Bye. Estamos viendo que es el cumpleaños, aquí es el Ivani. Claro que sí, claro. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Hasta aquí, del regado del pueblo. Pero me ha quedado viejo.